¿Qué es la parasha que vamos a leer? Este próximo Shabbat la parasha de Bemidbar en el desierto, Bemidbar en el desierto y pues un tema que me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención anoche cuando estábamos estudiando en nuestra Javrusá con el Rabino Yehuda, Eliasri y el Rabino Pinjas y pues tiene que ver con los estandartes, con las banderas que distinguen al pueblo de Israel y realmente encontramos que tiene un mensaje bastante importante que si lo entendemos pues podemos entender muchas cosas que tienen que ver con la vida de nosotros como judíos o como aquellos que quieren caminar dentro del judaísmo. Entonces pues esto nos va a dar a nosotros bastantes pautas para entender un aspecto o aspectos más místicos con nuestra relación con Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito Es. Y entonces pues vamos a ayudarnos de nuestras diapositivas, espero que todo esté marchando bien allá con ustedes y estén viendo y escuchando bien. Y vamos a entonces a mirar lo que nos dice lo que nos dice en la Torah, lo que nos dice la Torah en el libro de números, o sea el libro de Bemidbar como les digo sobre Diglo Beotot. Degel, Degel se escribe, se escribe, bueno los que están viendo la diapositiva pues ahí están viendo como está en la escritura hebrea que es Dalet, Gimel y la, y ándale yo estoy nublando yo aquí también. Degel y Lamed para indicar bandera, Degel, Gimel y Lamed para indicar bandera. Y Ot, Ot, pues aquí está utilizando esa peculiaridad Ot, como indicando bandera, pero realmente no es bandera sino como estandarte, pero tampoco es estandarte, más bien es como una señal, como una letra, como una marca. Ot, 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 también distinguimos a las letras que componen la Torah. Entonces pues aquí de una manera mística vemos como cada uno de los miembros de Clal Israel componen la Torah escrita. Es decir, cada uno es una Ot, una letra del Sefer Hayin, del libro de la vida, del libro de la Torah. Y comenzando desde allí pues ya nos damos cuenta de la importancia que tenemos cada uno como miembro del pueblo de Dios, que le servimos a Dios, que tratamos de hacer la tarea que Él nos encomendó. Entonces, si miramos con atención lo que nos está indicando en hebreo, en hebreo le dice Hashem a Moisés, le dice Ish, Ish, está refiriendo a los hombres, básicamente no a las mujeres, porque muchas veces está refiriéndose a Bnei Israel y está comprendiendo a toda la población. Mujeres, niños, ancianos, etc. Aquí está refiriéndose solamente a Ish, Ish, teniendo que ver con los hombres, con el hombre de Israel. Los hijos de Israel acamparán cada cual junto a su propio estandarte, bajo la insignia de la casa de sus padres, dando frente a la tienda de asignación, acamparán a su alrededor. Shalom alejhen a Sara. Entonces, presten bien atención a eso. Entonces, Ish al diglo, beotot, dice, los hijos de Israel acamparán cada cual junto a su propio estandarte, que es diglo, bajo la insignia, meotot, beotot, es decir, bajo su letra, ¿no es cierto? Es lo que realmente entenderíamos de alguna manera. Bajo la letra de la casa de sus padres, dando frente a la tienda de asignación, acamparán a su alrededor. Entonces, pues ya sabemos que el Ojel Moed, la tienda de asignación, el Ojel Moed estaba en el centro y alrededor, pues comenzaban a formarse todas las tribus de Israel. Entonces, eso es lo que hoy vamos a tratar de conocer un poquito más en profundidad. Entonces, pues, todas estas legiones parecería que estuviesen bien ordenaditas, bien juiciositas, como batallones en el ejército. Entonces, esa es la idea que se percibe, ¿no? Es la manera en que Dios le está diciendo a Moisés, ordenalos cada cual según su casa. Entonces, cada tribu, la tribu de Yehudá, la tribu de Manasé, la tribu de Zajal, etc., etc., cada una va a estar con su gente, con su familia, ¿no es cierto? Las doce tribus. A la final, pues, vendrían a ser trece, porque la tribu de Levi es juntada aparte, o no se cuenta para este caso, aunque está allí. Pero sabemos que la tribu de José adquiere doble porción, que es Manasé y Efraín. Entonces, cada una de estas tribus tiene un líder, ¿no es cierto? Un príncipe. Un príncipe que Hashem lo escoge. Y ese príncipe llevará el estandarte, ¿sí? La insignia. Bueno, entonces, seguimos lo que les estaba diciendo yo de lo que es la importancia de conocer, número uno, pues, lo que está escrito en hebreo, porque en hebreo nos da a nosotros las pautas para poder captar, en esencia, en esencia, lo que Akadosh Baruj Hu ha querido enseñarnos. Y cuando está hablando de lo que entendemos como las banderas, los estandartes de Israel, cuando están acampando allá en el desierto, alrededor del Ogel Moed, alrededor de la, ¿cómo se dice?, de la tienda de la cita, como le conocemos, pues, entonces, allí él nos va a nosotros a enseñar mucho más de lo que está encima de la letra. Y eso es lo que trataremos esta noche de comprender un poquito, si las circunstancias nos lo permiten. No se puede, no se puede, no se puede. 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 Gracias por ver el video 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 Dice Entonces 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 Espero que Que ustedes estén viendo Que estén viendo la El estandarte Entonces También Entonces Entonces Se saturaron Y Entonces También También Netanel Netanel Y Y Y No Tuve una tribu No están No están No están No están hechos de acuerdo a lo que... Y Que forman Y 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 6.400 hombres, según sus huestes. Estos se podrán en marcha los primeros. Estos son los que van a liderar las tropas de Israel. Entonces ya tenemos la primera triada de los que van dirigiendo a todo el pueblo de Israel por el desierto. Dice Los del estandarte del campamento de Rubén estarán al sur. Entonces vemos que ya tenemos al oriente y indica ya ahora hacia el sur. Entonces miren ustedes las ubicaciones. Es decir, háganse ustedes las ideas de las ubicaciones. Concéntrense bien porque aquí hay mucha información que está escondida. Entonces los problemas que tenemos aquí lo dejamos para luego. Entonces arrancamos con los del oriente, que es Yehudá, con Isaacar y Sebulón. Ahora entramos con la segunda triada que es la comandada por Rubén. ¿Ya? Rubén, el hijo de Lea. Y él tiene en su haber a 46.500 hombres. El príncipe de ellos es Elitzur, hijo de Shedeur. Miren ustedes aquí que muchos de los nombres tienen que ver con Ur, Or, Ur, que eso nos está indicando a nosotros Luz. Luz. Y esa palabra también nos va a enseñar mucho al final del estudio este que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces estos son los de Rubén. Este escudo de Rubén realmente no obedece a la verdad. Ahorita miraremos lo que nuestros sabios nos muestran. Simplemente esta gráfica es para indicarles aquí cuáles eran la tribu que comandaban y las que estaban a su mando. ¿No? A su comando. Que en el caso de Rubén entonces aquí nos encontramos es con 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 la tribu de Shimeón. Perdón, con la tribu de ¡Oops! Se me pasó esto. ¿Dónde estaba? Con la tribu de Shimeón y la de Gad. Entonces Rubén, Shimeón y Gad. ¿No? Ya entonces tenemos el otro trío por acá. Dice Alehenshalom a Sarabatzara Dice Y los acampados junto a él eran los de la tribu de Shimeón, siendo el príncipe de los hijos de Shimeón. Selumiel, hijo de Shuraday. Es decir, es Selumiel ben Shurishaday. Y su ejército con los que de él fueron contados eran 59.300. Ya tenemos entonces a Shimeón y este es el estandarte de Shimeón. Lo muestran con unas espadas. Enseguida tenemos a Gad. Gad y la tribu de Gad, el príncipe de los hijos de Gad, era Eliazab, hijo de Rehuel. Eliazab ben Rehuel. Y su ejército con los que de él fueron contados eran 45.650. Gad. Gad. Eliazab ben Rehuel. Todos los que fueron contados del campamento de Rubén eran 151.450 hombres. Todos los que fueron contados. Es decir, el volumen de las tres tribus eran 151.450. ¿Ok? Ya tenemos dos bloques. Ya tenemos como la mitad de las tribus de Israel. Vamos a seguir con la otra mitad. Dice, Y se pondrá en marcha la tienda de asignación, o es decir, la tienda de la cita, el Ojal Moed, que es el campamento de los levitas, en medio de los demás campamentos conforme acampen. Así se pondrán en marcha, cada uno de acuerdo con el lugar que le fue designado según sus estandartes. Se pondrá en marcha la tienda de asignación, que es el campamento de los levitas, en medio de los demás campamentos conforme acampen. Entonces los levitas tenían a cargo era llevar sobre sus hombros el arca y todo lo que tenía que ver con la tienda de la cita como tal en general. Las cortinas y todo ese andamiaje que ellos tenían que quitar y elevar cada vez que llegaban a alguna otra población. Dice, los del estandarte del campamento de Efraín, según sus huestes, estarán al occidente. Entonces tenemos al oriente Yehudá, con Isaacar y Sebulón. Tenemos al sur a Rubén con Gad y con... ¿Cuál fue el otro? Gad y... Ya se me olvidó cuál fue el otro que teníamos. Gad y... Gad, 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 Gad y... Simeón, Gad y Simeón. Ok. Gad y Simeón. A ver si ustedes están prestando la atención aquí o no. Entonces ya tenemos esas dos. Ahora arrancamos con la tercera al mando de Efraín. Efraín, como sabemos, pues es el hijo de José. Y Efraín, pues, con... Con... Manashe, pues, conforman dos tribus que son la heredad de José. Entonces, en el caso de Efraín, le corresponde la del principado a Elishamá, hijo de Amihud. Y su ejército con los que de él fueron contados eran 40.500. Este es el campamento de Efraín. Por lo tanto, él era el líder de esa triada que va a salir. Es decir, que esa triada, pues, estaba compuesta, era entonces, por... 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 Manashe, ¿cómo les digo? Y por Benjamín. Efraín, Manashe y Benjamín. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué están de esa manera? ¿Por qué están de esa manera? Y les pregunto yo a ustedes, ¿por qué están de esa manera? Vemos a Efraín, vemos a... A Manashe y vemos a Benjamín. Les hago la pregunta. A ver si ustedes se toman la atención de responderla. A ver, bienvenida, caridad. Volvió caridad. Por caridad de Dios ya volvió caridad en España. Saludos a nuestra querida caridad en España. Y, por supuesto, también mi querida Ingrid, también en Puerto Rico. Y mi otra médica, Ingrid es médica, ¿no? No, no ha venido. Ni otra médica tampoco la veo. Mi argentinita del alma. No llores por mi Argentina. Judit. Camila Julia, ella Judit, no ha venido. Que es la otra médica. Entonces, Ingrid es médica. Ya no sé cuántos otros médicos hay aquí esta noche. O siempre están en la clase, pues, con nosotros. Bueno, entonces, ya sabemos, esta es la otra tríada, ¿sí? Nadie me respondió, ¿por qué está Efraín? ¿Por qué está Manashe y por qué está Benjamín? Es decir, ese trío, Hashem los escogió juntos. Si nos da tiempo, vamos a mirar por qué. Dice, y junto a él estará la tribu de Manashe, siendo el príncipe de los hijos de Manashe, Gamliel, hijo de Pedá, Sur. Fíjense ustedes, otra vez, nombre Sur. Sur. Dice, y su ejército con los que de él fueron contados eran treinta y dos mil quinientos. Fíjense ustedes, esta es una de las cifras menores. Isidro, ¿por qué yo sé Benjamín? Eran hermanos. Yugar, es la respuesta, porque eran hermanos. Mejor dicho, eran de una misma madre, ¿no? No tanto porque eran hermanos, sino porque podían ser hermanos por otro lado. Pues todos eran hermanos, acuérdense. Pero eran hijos de una misma madre, ¿no? En pocas palabras eran hijos de Rangel. ¿Ya? Era por eso, entonces Dios los eligió así. Y por eso Dios los eligió de acuerdo a la conexión que tenían, ¿no? Si ustedes se fijan, es de acuerdo a la conexión que tienen. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que en el judaísmo hay diferentes facetas. Hay diferentes tipos de judíos. Pero siguen siendo judíos. ¿Ve? Eso es una de las indicaciones que nos está dando a nosotros también, ¿no? Entonces tenemos a Manashe con Gamliel ben Pedasur. Bueno, no eran yejudí, no, propiamente, Isidro. Si eran yejudí en el sentido total de la palabra, ¿no? Sino que, pues, Manashe y Efraín, pues, nacieron fue en Egipto. Mientras que Benjamín, ¿dónde nació? Entonces, lo que está es relacionando, relacionando que José, José, porque está mirando es al padre, ¿no? La idea es que el padre José, Joseph y Benjamín eran hermanos. No Menashe y Efraín, porque Menashe y Efraín eran hijos de, eran hijos de, ¿cómo se llamaba? A ver, pregunta, ¿cómo se llamaba la madre de ellos? La hija de Potifar, ¿cómo se llamaba? Que fue la que fue la que se le dio de esposa a, 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 a Yosef, a, a Yosef, a Zenet, a Zenet, a Zenet. Muy bien. Entonces, ellos dos eran hijos de la egipcia, ¿sí? Pero, eran hijos de José. Y José era hijo de Rahel. Y Benjamín era hermano de José, porque también era hijo de Rahel. Entonces, por eso es que Hashem los colocó allí, en ese mismo paquete. ¿Verdad? ¿Cómo así? Ella no era la hija de Dinah. Bueno, si vamos a entrar en la genealogía, pues hay alguna historia que dicen que para tratar como de, vamos a ver, de forzar. No sería la palabra adecuada, pero sí como para tratar de, de aligerar, como de aceptar más el hecho de que Menashe y Efraín, pues no son egipcios. Sino que son de sangre de madre judía. Pues por aquello de la ley judía, de que el judío tiene que ser por madre. Pues en este caso, pues, ellos eran, legalmente eran hijos de Asenet, la hija de Potifar. ¿Verdad? Y entonces, en ese caso, pues la ley judía ahí quedaba por fuera. Entonces, nuestros rabinos, pues, hay un Midrash que dice que, que Dinah, recuerden ustedes cuando hubo el problema con los hijos de, de, el muchacho este que se enamoró de Dinah, y que, y que, y que la secuestró y que se la llevó para su tienda y tuvo relaciones con ella. Entonces, los mataron con, con el engaño de que se circuncidaran. ¿Recuerdan ustedes la historia? ¿Sí recuerdan ustedes la historia o no recuerdan la historia? A ver. A ver, ¿sí la recuerdan o no la recuerdan? ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿Cuál era el nombre de ese pueblo? ¿Cuál era el nombre del pueblo? A ver, Ingrid, ¿cuál era el nombre de ese pueblo? El que fueron masacrados por, por uno aquí de los, de los que estamos hablando. Ellos, ellos, ellos habitaban ahí en una, en un sector, que, ese sector vino a ser, con el tiempo vino a ser trágico, ¿no? Para la historia del pueblo judío. Muy bien, Sarita, Shechem, Shechem, ¿ok? Los hijos de Shechem. Y entonces, dicen nuestros rabinos que, que Dina, tuvo, fue una hija, y esa hija fue a Zenet. Y ella se fue para Egipto, y allá en Egipto fue donde tuvo la hija. Y que se vino a convertir en una princesa, y esa fue la princesa que se le dio a José, a Yosef. ¿Sí? Es un midrash, es un midrash, ¿ok? Entonces, no tenemos una referencia a, como diríamos, la Mishnah no la tenemos, como para que la aceptáramos. Esto sigue siendo un midrash, por lo tanto, pues, queda como una, como una historia nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para Sarita, que, pues, mostraba la duda sobre, sobre, sobre los hijos de José, que se supone que, en este caso, José se hubiese casado, entonces, con una hermana, ¿no? No, con, con una sobrina, ¿no? En este caso, ¿no? Porque la hermana era Dina. Ok, listo, me hice entender, no se me confundieron. Entonces, seguimos, 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 entonces, nos quedamos con Gamaliel Ben-Pedatzur. Dice, enseguida, y la tribu de Ben-Yamín, el príncipe de los hijos de Ben-Yamín, Abidán, hijo de Guidoní, Abidán, hijo de Guidoní, y su ejército con los que de él fueron contados eran 35,400. Fíjense ustedes que estas son de las tribus más pequeñas que hay, ¿no? No sé cuál de las dos, no he hecho la cuenta todavía, si ustedes ya la hicieron. Aquí tenemos 35,400, y la anterior era 32,200. Entonces, la más pequeña viene siendo la tribu de Menashe, ¿correcto? Si ustedes están haciendo cuentas allá, ¿ya? Entonces, 35,400 frente a 32,000. De Menashe. Entonces, Ben-Yamín, 35,000. El escudo de Ben-Yamín, el estandarte de Ben-Yamín, lo colocan como el de un lobo, ¿no? Como el de un lobo. Un zorro, mejor dicho, ¿no? Un zorro, más bien la palabra como un zorro, ¿no? Dice, enseguida, todos los que fueron contados del campamento de Efraín eran 108,100, según sus huestes, y ellos se pondrán en marcha los terceros. Entonces, éstas eran los que iban de terceros. Es decir, las tres legiones iban de terceros. ¿Qué nos indica esto? Porque, pues, uno ve algunas gráficas que van como el escuadrón de Yehudá primero, detrás viene el escuadrón de Sebulón, detrás viene el escuadrón de Isahar. Y no, la idea que hay es que van Yehudá en el centro, y el uno a la izquierda y el otro a la derecha, y van caminando los tres. Y así van de tres en tres. Esa es la idea que nos da aquí, que nos da aquí la Torá. ¿Se dan cuenta? Porque está hablando, y ellos se pondrán en marcha los terceros. ¿Me comprenden la idea? Es muy discutible, naturalmente. Es muy discutible, porque habrán opiniones, y muchas opiniones que hay. Pero, la primera impresión que nos da la Torá es que caminaban las tres tribus, una, dos y tres, de frente. Y detrás de ellos venían otras tres. Es decir, eran triadas que venían. ¿De acuerdo? No, conforme ve uno, a veces ustedes miran en Google, por ejemplo, van a encontrar fotos de uno, dos, tres, ¿sí? Y uno, dos, tres, y realmente no, como que no se ajusta a la descripción que tenemos en la Torá. Dice, los del estandarte del campamento de Dan estarán al norte. Entonces, tenemos que, no en fila india, exactamente, gracias por la apreciación. No en fila india, sino en, 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 emplazados a izquierda y derecha. Dice entonces que los de Dan, entonces, primero tenemos la Yehudá, los tres de Yehudá, se hicieron al este. Los de la siguiente, que fue, que fue la tribu, los de la, la siguiente triada, que fueron, ¿cuáles fueron las siguientes? A ver, si se acuerdan. A ver, vayan ustedes tomando nota ahí, ¿ya? Porque es importante que lo tengan ustedes ahí anotado, porque vamos a estar jugando mucho con esto. Yo creo que esto nos va a dar para una y dos clases, ¿ok? Porque es muy importante. Al final vamos a tener unas, unas, unas ideas bastante interesantes sobre lo que nos está enseñando este, 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 este pasaje, ¿ok? Entonces, tenemos primero que es la de Yehudá con Sebulón e Isaacar, ¿de acuerdo? Esa es, luego tenemos la de Rubén con Simeón y Gad. Rubén, Simeón y Gad, ¿ok? Rubén, Simeón y Gad. Luego tenemos a Efraín, Manashe y Benjamín, ¿ok? Y la última escuadra que es la de Dan, que viene con Asher y con Naftali. Asher y Naftali, ¿ok? Asher y Naftali. Entonces, entonces ya podemos nosotros, ya podemos nosotros ir entendiendo cómo estaba. Entonces, tenemos el este, tenemos al sur, luego entonces se van para, para que se forme la del, la del oeste, y luego la última es la del norte. En fin, si ustedes esa, esa formación, esa línea, hagan ustedes una línea imaginaria, ¿no? Este, ¿no? Aquí. Entonces sur. Y entonces, oeste y norte, ¿ok? Entonces van como encerrando. Es la idea que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos Dan, que eran seiscenta y dos mil setecientos hombres. Entonces, repito, las dos tribus que acompañaban a Dan, pues eran Asher y Naftali. Asher y Naftali. Dice, y los acampados junto a él serán los de la tribu de Asher, siendo el príncipe de los hijos de Asher, Paquiel, hijo de Ohran. Ohran. Y su ejército con los de él fueron contados, eran cuarenta y un mil quinientos. Entonces, Asher, cuarenta y un mil quinientos. Y la tribu de Naftali, siendo el príncipe de ellos, Ajirá, hijo de Enán, y su ejército con los de él fueron contados, eran cincuenta y tres mil cuatrocientos. Ajirá, Ben-Einán, que comandaba la fueste de Naftali. Todos los que fueron contados del campamento de Dan eran cientos cincuenta y siete mil seiscientos. Ellos se pondrán en marcha en último lugar, según sus estandartes. Entonces, estos eran los últimos, los de Dan. Los de Dan. Dice, estos son los que fueron contados de los hijos de Israel por sus casas paternas. Todos los que fueron contados de los campamentos, según su fueste, fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Más, los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como el Eterno había ordenado a Moisés. Los levitas no se les contó. Los levitas tampoco se les dio un estandarte. El estandarte de ellos eran los utensilios de las cosas santas. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el gráfico cómo estaban distribuidas las tribus. Al este, al oeste, al sur y al norte. Y en el centro, el ojelmoé. ¿Ok? Pero este es importante que lo grabemos, porque nos va a ayudar a comprender muchas más cosas en adelante. Para comprender el libro de números y las batallas y las guerras, vamos a tener que tener estos detalles. Porque cabalísticamente o místicamente, vamos a tener bastante información sobre ese particular. Entonces, al norte, Asher, Dan y Naftalí. Al sur, Gad, Rubén y Shimón. Al este, Isaacar, Yehudá y Sebulón. Y al oeste, Menashe, Efraín y Benjamín. Muy bien, entonces, ya ustedes ahí tienen una imagen de los tríos. Alrededor de los ojelmoé, ustedes ven las casillitas que eso corresponde a los levin, a los levitas, ¿no? Juntamente con los sacerdotes. ¿Qué nos enseña el Rambán sobre el particular? Entonces, vamos a mirar ahora lo que el Rambán nos trata de indicar. Dice que cada estandarte, cada estandarte tenía, a ver si yo paso esto. Cada estandarte, a ver si yo me bajo un poquito aquí esto. Cada estandarte tenía que tener una tela, una tela, pues un telón, algo, colgando de una percha, de un palo. Y el color de cada uno sería al del otro diferente. No tenían colores iguales. Todos tenían un color diferente. ¿De acuerdo? Y el color de cada estandarte correspondía con el color de cada piedra que el sumo sacerdote portaba en el pectoral. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes las piedras que tenían engrabado allí el nombre de cada tribu? ¿Ok? Entonces, el nombre de la tribu estaba grabado y por medio de este método, cada uno iba a reconocer su estandarte. Entonces, si sabíamos que el color mío era el verde, que es el de la piedra preciosa en el pectoral, entonces, mi estandarte iba a saber que mi estandarte iba a estar allá, es el verde. ¿De acuerdo? Y Yehudá, que si el color de él era azul, entonces la piedra tenía que ser azul y el estandarte también tenía que tener el color azul. Entonces, cada uno de estos estandartes, por eso es que les decía yo que esos estandartes que han hecho, los que les mostré yo ahí como para tratar de identificar algo, no corresponden a la realidad. ¿Por qué? Porque se salen de los conceptos de que nuestros sabios nos están enseñando. En el caso de Ramban y muchos otros, Benezra, Rashid, etc., pues nos están mostrando que tenían que tener una conexión con algo. ¿Ya? Y estas son las conexiones que vamos a ir mirando. Pero este dice, dice Ramban, dice, este es el lenguaje de Rashid. Entonces, ya aquí Ramban va a entrar a refutar o a arreglar o a acomodar o a agrandar lo que dice Rashid. ¿No? Entonces, saben muy bien que Ramban, pues le fascina a él estar en sus discusiones post-mortem, ¿no? Porque ya Rashid había muerto, hacía rato, ya tenía como 100 años de haber muerto. Pero él discute mucho con Rashid, ¿no? Así como nosotros hoy traemos a Ramban, pues vamos y le preguntamos a Ramban, pues eso quiere decir que vamos y leemos de Ramban, ¿no? No quiere decir que es que estamos haciendo una sesión espiritista con los muertos. No, de ninguna manera, ¿no? Entonces, Ramban se basa más bien en lo que el Rabino Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, comenta. Que es lo que el Rabino Abraham Ibn Ezra comenta. Entonces, miren ustedes lo que nos dice. Dice que había banderas para cada uno de los cuatro principales batallones, ¿no? Vamos a colocarlo aquí mejor como batallones, ¿les parece bien? Entonces, estaba el de Yehudá, el de Rubén, el de Efraín y el de Dan. ¿Ya? Yehudá, Rubén, Efraín y Dan. Dice, entonces nuestros sabios antiguos dijeron que en el estandarte de Rubén había una figura de un hombre con unas mandrágoras. ¿Mandrágoras? ¿Recuerdan ustedes las mandrágoras? En inglés se le llama mandrake, ¿no? O mandrakes, ¿no? Mandrake. ¿Ustedes se acuerdan de mandrake, no? La figura de mandrake. Bueno, esta es una invención también judía, ¿no? Esa comiquita también es judía, ¿no? Mandrake. Esa es referencia a las mandrágoras. ¿Recuerdan ustedes las mandrágoras? Sí saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Entonces, dice en Génesis 30.14, dice, Y fue Rubén en los días de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre, Lea, o Lea. Entonces dijo Raquel a Lea, Te ruego me des de las mandrágoras de tu hijo. Mas ella le respondió, Es poco el haberte tú llevado a mi marido, que quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, Por esto se acostará contigo esta noche, a trueque de las mandrágoras de tu hijo. Miren ustedes, ¿no? El diálogo este tan interesante. Raquel va donde Lea y le dice, Oye, dame las mandrágoras que trajo tu hijo. Y préstenle bastante atención a lo que nos está diciendo esto aquí. ¿Ok? Quiero que le presten atención, porque es muy interesante. Y vamos a ver por qué. Porque esto trae un mensaje que es muy fuerte, bastante fuerte, bastante poderoso. ¿Ok? Sobre todo las muchachitas, las niñitas, van a aprender un poquito más, y los muchachitos van a tener que aprender un poquito más, y sobre todo a los que tienen esposa y esposo. ¿Ok? Entonces, Lea le respondió, No, es poco el haberte tú llevado a mi marido, que quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo. Entonces, Lea estaba resentida. ¿Ya? Porque, pues al fin de cuentas, Rahel no es la que se lo llevó a él. Porque Jacob quería era casarse con Rahel. Pero le hicieron el triqui. ¿Recuerdan ustedes? Y Lea, pues también se enamoró de él, y se quedó con Jacob primero. Y después entonces Jacob negoció otros siete años, y se quedó con Rebeca, con Rahel, perdón. Y entonces Rahel está negociando ahí las mandrágoras. Y la verdad que uno a veces como que no le presta mucha atención. Estas dos viejas aquí peleando por mandrágoras, que son mandrágoras, unas semillas o qué. Bueno, entonces dice, y por esto se acostará contigo esta noche a trueque de las mandrágoras de tu hijo. Entonces dicen, dame esas pedazos de mandrágoras, y te cedo el turno de esta noche. Miren, como ya sabemos algunos, ellas se turnaban. Digamos, una semana estaba Jacob con Lea, otra semana estaba con Rahel, la otra semana podía estar, si quería Lea, entonces le cedía el turno con la sierva. Y si quería Rahel, también le cedía el turno con la otra, Silpá o Vilá, cualquiera de las otras dos. Pero entonces entre ellas dos se negociaban. Entonces una semana o quince días una y quince días la otra. Así era como se jugaba. Algunos dirán, no, qué rico, ¿no? Pues tener unos de chancecito de cada quince días comida nueva, pues que me inviten a esa mesa, ¿no? Dirán algunos, ¿no? No piensen mal. Bien, entonces dice, volvió Jacob del campo por la tarde y salió Lea a su encuentro y le dijo, a mí vendrás, que ciertamente te alquilé por las mandrágoras de mi hijo y se acostó con ella aquella noche. Fíjense ustedes, aquí está este retrato sexual. Esta mujer, pues tenemos que decirlo abiertamente, está ávida de sexo, de acostarse con Jacob. Y entonces, está la disputa de estas dos mujeres por querer acostarse con este hombre. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con las tales mandrágoras? ¿Ustedes saben que son las mandrágoras o no? ¿Sí saben o no saben? ¿Sí me están oyendo o no me están oyendo? ¿O estoy hablando aquí y nadie me oye? ¿Hay alguien por allá? ¿Me quedé yo solito? ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? ¿Me están oyendo? ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? A ver... Bueno, un leján para todos. ¿Aló? 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 algo. Bueno, entonces, parece que no me están oyendo. Parece que no me están oyendo. Parece no sé, no tengo respuesta yo de ustedes, no sé si me están oyendo o no. ¿Me están oyendo? Ya, ya, ya me están oyendo. Ok. Ándale, es que no me podían escribir, estaba bloqueado. Bueno, qué lío pues. Pero sí me estaban escuchando, ok. Sí me escucharon todo, no me escucharon las irreverencias que yo hablé aquí adentro, no. Bueno, este... ¿Escucharon todos mis secretos? Wow, bárbaro. Imagínense yo aquí, es que hablándole mandrágoras aquí a mi gente aquí. Bueno, entonces, las mandrágoras, para que ustedes se fijen, vamos a ver. Las mandrágoras. Las mandrágoras, miren ustedes. Gaby, hola, Gaby, usted. Va a tocar tenerla aquí ya también como auxiliar, oiga. Las mandrágoras son unos tubérculos que tienen unas propiedades bárbaras. Se le llama la planta del amor, o la planta del sexo. La planta del amor. Ustedes se imaginarán, ¿no? Es decir, si ustedes se quejan y critican que hoy día hay gente que está comprando pócimas, o está comprando, ¿cómo se llama? La píldora azul, ¿cómo se llama? La... ¿cómo se llama eso? La... A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Andale eso para hacer el sexo, ya, los... Viagra, Viagra. Ellos también usaban Viagra, ya, esto era un Viagra. Pero era Viagra para las mujeres, básicamente. Y para los hombres también, obviamente. Pero era... Seguramente era el zumo, no sé cómo le hacían. Lo cierto es que sabemos que la mandrágora, de las mandrágoras se extraían ciertos elementos, ¿ya? Que... que ayudaban. Miren, aquí tienen ustedes las mandrágoras. Miren, esas son las mandrágoras. Si ven ahí la foto, ¿no? Dice, y oyó Dios a Lea y concibió y parió a Jacob un quinto hijo. Y dijo, Lea, me ha dado Dios mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y llamó su nombre y sahar. Entonces, los dudaim, los dudaim son las mandrágoras llamadas la planta del amor. Los productos químicos, alcaloides contenidos en la raíz incluyen atropina. A ver, mis médicas amigas, Ingrid, y... ¿ya llegó mi argentinita del alma o no? Camila Julia no la veo. Oiga, ¿no vino Camila Julia esta noche? Se perdió. Bueno. Incluyen atropina, escopolamina, que eso duerme hasta los burros, e iosiamina. Estos productos químicos son anticolinérgicos, alucinógenos e hipnóticos. Ustedes se imaginan, pues se digan, oiga, more, venga, tome, tome, vamos a darle esta mandrágoras. Y llegan y los duermen a uno y después, pues, echaron la casa por la ventana. Imagínense ustedes estas muchachitas, ¿cómo eran, no? Así que no se alarmen ustedes allá si ustedes son medio locas. O ustedes locos allá también con ellas, ¿no? Porque miren el ejemplo que tenemos aquí de nuestras imanos, ¿no? De nuestras madres. A caray, oiga, ¿no? Medio fuerte la historia, ¿no? Lo que pasa es que nunca le pagamos así como mucha tensión, ¿no? Pero fíjense con las que salen. Dice que tomando, tomando Red Bull, ¿no? El que te da alas, ¿no? Imagínense ustedes semejante cosa. Entonces, esto eran las tales mandrágoras y era que, pues, sabían que iban a estar con el hombre y dije, no, yo aquí no me voy a quedar yo quietica, olvídese. Yo esta noche formo la parranda y tiro la casa por la ventana, ¿no? ¿Qué opina? A ver, Esther, voy a pedirle la opinión a las mujeres porque voy a parar aquí porque sigue una cantidad de información que es muy importante, pero la vamos a ver para la próxima clase. Porque la relación que tiene esto con muchas cosas, vamos a tener que hablar un poquito del Sefer Yetzirá, ¿sí? Del libro de la creación, porque Rambán, o no Rambán, pero sí en su consideración es él considera algunos que lo tienen en cuenta, pero entonces, pues, eso nos daría para la próxima clase y sin tener los problemas que tuvimos esta noche. Entonces, a ver, le pregunto ya a las mujeres, a ver, a las muchachitas, a ver, Bellanides, Berta, Ingrid, a ver, la médica, Gabriela, la profesora, Esther, Leo, Marta, bueno, Marta casi nunca escribe porque van a ir a cerrar la sesión. Mayra, Sevilla, Sara, en Colombia, a ver, Sally, Sally Barahona, Sally supongo es Sally, a veces los nombres son varón y hembra al mismo tiempo. Por ejemplo, Sharon es mujer y hembra también. No sé si Sally sería hembra o mujer, o varón. Rebeca también, a ver, Rebeca, la de Isaac, y Sony también. ¿Qué quiero saber? Bueno, la opinión de ustedes con respecto a esto de las tales mandrágoras. Si se habían, habían, habían cogido la idea total, global, o todavía seguían con el concepto de que es que no, yo con mi marido o yo con mi esposa, pues solamente es, pues, así como decía algunos, algunos no judíos que veían a los, o a las judías que cogían el talitkatán del judío, lo lavaban y lo colocaban allá en el tendedero de la ropa. Ustedes saben que el talitkatán, pues, tiene, es una tela larga, un rectángulo, y pues en el centro tiene un hueco, ¿no? Entonces, pues esta vieja chismosa, una, una goya, una, una no judía, pues lo que, lo que pensaba era que, ay, miren esos judíos cómo son, ellos, ellos no, no tocan a la mujer, ellos simplemente tienen ese hueco ahí, es para hacer su, su acto sexual, y ni se quieran, ni la besan, ni la tocan, ni la acarician, ni nada, ¿no? La vida esta pensaba que era de esa manera, ¿no? Y miren ustedes con lo que nos sale la Torá, y eso es por la gente no lee la Torá, miren ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería preguntar a ustedes, muchachitas, a ver, a ustedes, si no les, si no les, si con mis preguntas no les, no les quito yo la conciencia, ¿no? De cómo le, cómo la ven, ¿no? Esa saben, es del catolicismo medieval, sí. Ustedes se imaginan, ¿no? El talitkatán, ¿no? Con el, el hueco ahí en el centro, ¿no? Terrible, ¿no? Este, pero, es decir, la, la pregunta, ¿no? La pregunta no es tanto del talitkatán con el hueco, sino en la, en el mensaje de la mandrágoras y la, la, la pelea de estas dos mujeres por tener a su marido, ¿no? Por, es decir, los negocios que hacen por tener a su marido las dos, ¿no? Ese es el punto. Sally me dice que sí es mujer, muy bien. Osvaldo, ¿cuál era la pregunta? Osvaldo. Yo no le estaba hablando a Osvalda, ¿era? Le estaba hablando era a Osvalda, no a Osvaldo. Este, ¿cierto, seguía? Se me había apagado, ah, se le apagó, se le apagó el, se le apagó el Viagra a Sara. ¿Qué opinaba usted del Viagra, del Viagra de nuestros, de nuestros sabote, de nuestras, y manos, de nuestras madres? Me perdí cinco minutos de la clase, se me reseteó el PC, y no sé qué explicó de eso. Ándale. Ok, bueno. Está bien, se perdió la clase, ¿no? Bueno, la próxima vez le toca que vea el video con las mandrágoras, la historia de las famosas mandrágoras, ¿no? Y hay algunos, hay algunos que también, pues, las refieren estas como a los órganos del hombre también, ¿no? Y por ahí ve uno en Google, pues, figuras, ¿no? Y, pues, Gaby estaba hablando ahorita aquí de los griegos, ¿no? Pues, corían y hacían, es decir, llevaban el asunto mucho más allá, ¿no? Ustedes saben que los griegos, pues, para el sexo, para el amor, pues, eran muy públicos, ¿no? Dice, en Colombia lo usan para robar a la gente. Ah, por la... Pero es, es... ¿cómo se llama? En Colombia, ¿cómo es que le llaman a esa planta? Allá tiene un nombre especial, ¿no? Yo no sé si sea el mismo, supongo que será el mismo, porque es que, pues, como tiene varias propiedades, ¿no? Varios compuestos, pues, seguramente de alguna manera sacan un compuesto, de otra manera sacan otro, y lo que están aquí tratando es demostrar que sacaban un compuesto que como que inyectaba pasión, inyectaba, de pronto comenzaba a ver, mejor dicho, o sea, prendía el taco de marihuana y ya comenzaba a ver una escoba con faldas, la bebía una Marilyn Monroe, y así por el estilo, ¿no? Entonces, porque, pues, este producto tiene escopolamina, ¿no? Y la escopolamina, ustedes saben que una persona lo huele, el polvo de la escopolamina, y inmediatamente la persona queda grogui, puede durar una semana, así, dormida, y hasta le puede causar la muerte, ¿no? Y en Colombia lo usan mucho para robar a la gente. Y lamentablemente muchos colombianos que llegaron a los Estados Unidos, aquí tanto en el área de New York, como en Miami, que es donde hay la mayoría, se trajeron ese jueguito para acá, y aquí están haciendo lo mismo. Con la escopolamina están robando a la gente también. Le están haciendo el paseo millonario, que allá es muy famoso, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes información. Me llama la atención que en el texto lo importante es quedarse embarazada, no se habla de conseguir paseo sexual a través de la mandrágora. Muy buen punto, Gabriela, muy buen punto, ¿sí? Pero esto que nos enseña también que la Torah no tiene tabúes, ¿sí? Obviamente, la idea del judío es la de la procreación. Y obviamente, pues para llegar a la procreación necesita el sexo. Y para tener una procreación adecuada, tener hijos sanos, pues se necesita que el sexo también se haga sanamente. Es decir, no como una máquina, ¿no? Pues pienso yo. Pues yo en mi caso, pues, hemos anticipado a nuestros hijos en nuestra mente, en nuestro espíritu, y lo hemos conjugado con la parte sexual, y se ha dado entonces el resultado, un resultado maravilloso. ¿Te dan cuenta? Entonces, ese es el objetivo. Pero combinado, sexo, placer, espíritu, y todos los valores que el judaísmo nos enseña. Era un muy buen punto el de Gabriela.